¿Cuántos años dijeron que cumplía usted? ¿Cuánto cumpliste? Como 24, 25 ¿Cómo cumpliste? ¿Qué fecha estamos? Estamos en diciembre 7, 7 Hoy es 7, un día de la perfección Abajera con el Cumplea A lo feliz Te deseamos A ti ¿Qué está ahí para aquí? Para el año ¿Qué está grabando ya? Ya está grabando Que los juntas Feliz Que los juntas Feliz ¡Eso! Que los juntas Feliz Que los juntas Feliz Que los juntas Feliz ¡Eso! Que el sol La playa A mí La sé Cantando El reino ¡Bravo! 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 Jaquite Sonríce Yo a gritar De remuelio Pares Y a carey Sesenta Pero no importa Los años Se penden Es el tiempo En que nos teve ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Les gustó la orquesta que contrató la frecia? ¡Sí!